Mi lámpara está encendida, tiene suficiente aceite Construimos una menorá, para que vengas a reinar Mi lámpara está encendida, tiene suficiente aceite Construimos una menorá, para que vengas a reinar Yo dormía, pero mi corazón velaba La voz de mi amado, la suba que me llama Oh donceas en Jerusalén, se encuentran a mi amado Yahshua Oh ruego que la haya de él, estoy enferma de amor por él Yo dormía, pero mi corazón velaba La voz de mi amado, Yahshua, me llama Oh donceas en Jerusalén, se encuentran a mi amado Yahshua Oh ruego que la haya de él, estoy enferma de amor por él Ven, abrázame Ven, consuélame Ven, abrázame Ven, consuélame Mi lámpara está encendida, tiene suficiente aceite Construimos una menorá, para que vengas a reinar Yo dormía, pero mi corazón velaba La voz de mi amado, Yahshua, que me llama Oh donceas en Jerusalén, se encuentran a mi amado Yahshua O ruego que la haya de él, estoy enferma de amor por él Oh donceas en Jerusalén, se encuentran a mi amado Yahshua Oh donceas en Jerusalén, se encuentran a mi amado Yahshua El dador de la vida El que todo nos provee Es Jesúa jamás ir Él sustenta hoy no ser La sol de toda Todo pasa para bien Yahweh dio Yahweh quitó El dador de la vida El que todo nos provee Es Jesúa jamás ir Él sustenta hoy no ser La sol de toda Todo pasa para bien Yahweh dio Yahweh quitó Abres tus manos Y satisfaces A todo ser vivo Abres tus manos Y satisfaces Todo ser vivo Y comerás Y te saciarás Bendice Yahweh Bendice Yahweh Bendice Yahweh Y comerás Y te saciarás Bendice Yahweh 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 Y comerás, y te saciarás, bendición en mí. Gracias por ver el video.